La presencia de sonido alce, mira, Ramón Rojola, changa, y el líder, Pedro Perea, la conga. Todo el cartel completo en este 20 aniversario del amigo Pepo, feliz cumpleaños, un cuacuá. Ah, ya cumplió un cuacuá. Mira nomás, mira pues vamos a bailar este tema que nos han pedido, este tema que nos dice así. Tú eres todo para mí, daría mi vida por tu amor, si no aprecias como he cambiado por ti. Se va para el señor Ropul Rojo, desde el Estado de México. Quiere ver, sí, mi amor, porque yo te quiero mucho, cuando lo quieres te escucho. ¡Qué bonito salsa! Me voy a dejar, pero no soy chichiro. ¡Dice! Pero yo, la doble S. Sigo en ti lo mismo amor. Sarita y Susi. Por eso que te digo amor. Y el proyecto llamado Pai. ¡Qué bonito cubrebocas! ¡Dice! Salud para usted, señor Ropul Rojo, puro changuereo. ¡Puro changuero! ¡Chalán! ¡No te voy a querer! ¡Salud desde Nueva York, el barrio! ¡No te voy a adorar! ¡Cien por ciento la! ¡Cian, chan, 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 chan. ¡Ay! ¡No te voy a adorar! Siempre con la changa. Niños tres, diez, Uri. ¡No te voy a querer! Porque te he entregado toda mi vida. ¡No te voy a adorar! ¡Siento que yo quiero que sea la suerte! ¡No te voy a querer! 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 ¡No te voy a adorar! ¡Changazo para los dudes! ¡De la 41 de San Luis Potosí! ¡Ese bus, Oruga, Pedro! ¡No te voy a adorar! ¡Siento que yo sería tan feliz! ¡No te voy a querer! ¡Para mi nieta Reni! ¡Ana, Anita, Cintia, Azatacujajita la Bella! ¡No te voy a adorar! ¡No te voy a adorar! ¡No te voy a adorar! y la presita dice es el negro y Ramón Millán Iztacalco Iztacalco y los de la Gertudi Sánchez Erika Rojo y la Changa Jorge Estrellas de la Rumba un changazo para Jorge Estrellas de la Rumba Changa Changa Dice Esos Tiropos Juanito y el Piriconga de Puebla Las chicas de la tanga Sexy Betty Esta noche para el Rey de la Pachuca Allá en Tepito Sabroso Para el Gato y el Grupo Mariano de Tepito Todos los compañeros del Maracaná Avenida del Trabajo Debate Ramón Rojola Changa Para mi nieto Vicus y Carlita Delincuencia 190 Vencil 100% Changa 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 Para Riel y toda la banda Calaveras Esta noche Esta noche de fiesta Cumpleaños El amigo Pepo Está cumpliendo un cuacuac Dice Vaya Elizabeth Para Chobbies Y la banda Calavera Sigue Para los primos del silencio Producción de City Zona Sur Puro Puebla Mr. Casio Producción de City La banda Borracha Sigue Contigo Ramón Rojo Changa Changa Dice ¿Cómo? Para Gatita de los Tepacates Yoandy Yoandy Procésito de Oriente Dice Desde Santana No palucan La escala Hoy contigo Ramón Rojola Changa Oye que sabor Para Javier Mancilla Salud aquí California Ramón Antonio Alara Y el famoso Miki Sur Dos amores Cristal Porque los amo Sabroso Número uno En la ciudad de México La Changa